... ... ... ... ... ... Ahora te verás muy nerviosa, ¿vale? Una de ellas es que lo tiene en la taquilla. ¿Y la he identificado en la otra? Está en la espalda ahí dentro, pero una tiene el bolso de la taquilla o va a ocuparse una. Vale, pues me ha dicho a él. Se identificaron las tres. Se tiene ya las dos. No, ahora voy. ¿Qué te falta? Ir a por la taquilla, que tiene la documentación dentro. Tienes que atroquear a la quinta. ¿Cuántas personas se han quedado en el gasto de la tienda? ¿Cuántas personas han quedado en el gasto de las dos de la plantas? ¿Byla la caja de la tienda? ¿Por qué en la pinta? ¿Y la pinta? ¿Vale que el hubo en la tienda? ¿Vale que tenga la pinta? ¿Renqueña? ¿Las dentro de las dos de la tienda? ¿Vale que se va a estar más bien? ¿Por qué en la tienda? Gracias por ver el video.